Música Hola amigos de Argentina Channel, mi nombre es Jorge Baigorria, soy instructor de tiro práctico y tiro defensivo otra vez acá en el tiro federal de Roma Zamora siguiendo con los entrenamientos, los tips de entrenamiento para que vos puedas practicarlos en tu polígono de tiro otra vez asistido también por Darío Klein, mi compañero y amigo hoy vamos a hacer los nueve disparos a los blancos vamos a hacer dos disparos a cada tarjeta y un solo disparo al blanco metálico y ahí vamos a ver al final los tiempos que demoramos vamos con el ejercicio en dirección a los blancos, carga y prepara tiradores, estamos listos, atención bien, tiempo tiempo 4 segundos 53 en hacer los nueve disparos, nueve tiros en 4.53 el primer disparo lo hice en 1.25 el doble tap ahí fue en .27 pasar al blanco de atrás de Moret .51 el par controlado fue en 42 el blanco metálico en 47 blanco de atrás en 47 el doble tap .44 venir hacia adelante .43 y el doble tap para ese blanco en .27 bien, ahí viste que hicimos las tres distancias hicimos los blancos agresivos, hicimos el blanco medio e hicimos los blancos de peligro y por eso fueron los sonidos distintos para los doble tap y con el pasaje de blanco en el próximo programa vamos a ver un ejercicio de 18 disparos también vamos a ver un ejercicio de 18 disparos nos vemos en el próximo vídeo entonces vamos a ver un ejercicio de 22